Bueno Luis, ¿qué balance se puede hacer después de la última actuación con derrota de Venezuela en Copa Davis? Bueno, yo creo que sí, fue una serie bastante complicada para nosotros, una serie donde lamentablemente los últimos años no hemos podido jugar en nuestro país, en Venezuela. Hemos tenido que jugar siempre en una sede neutral como es Miami. Nuestro equipo fue muy corto, o un doblista Roberto Maitín y un junior. Nos tuvimos que enfrentar a un equipo difícil como Ecuador, un equipo muy completo. Pero bueno, creo que dimos todo lo que teníamos nosotros tres y bueno, lamentablemente no se pudo dar la serie, pero creo que nos vamos tranquilos también por eso. Pensando a futuro, el nuevo formato de la Copa y además las nuevas variantes, ¿les puede permitir a ustedes soñar con jugar por ejemplo con equipos nuevos también? Claro, sí, es algo totalmente innovador. Es la primera vez que va a ocurrir esto este año y bueno, sé que estamos a la espera de un sorteo para ver contra qué equipo nos toca. Sé que uno puede tocar cualquier equipo, no nada más en América. Eso hace que sea bastante innovador y creo que puede ser algo positivo. Se te ha dado el premio al compromiso siempre a Copa de Avis, ya llevas muchas series jugadas. ¿Qué significa para vos este torneo? Bueno, realmente para mí siempre de pequeño cuando veía a los mayores jugar en la Copa de Avis siempre me encantó este evento. Siempre quise participar y bueno, ahora ya tuve 10 años, 22 series, la oportunidad de representar a mi país. Realmente para mí es un orgullo muy grande que me hayan dado este premio en esta serie. Y bueno, mientras pueda seguir jugando, mientras el cuerpo esté sano y mientras los torneos me lo permiten, siempre lo voy a hacer con mucho orgullo realmente. Si bien en el circuito uno también representa lógicamente a su país, me imagino que debe ser diferente, ¿no? Por el ambiente y demás. Sí, claro, Copa de Avis siempre es algo totalmente diferente a lo que es el circuito profesional. Juegas por tu país, juegas por mucha gente que te observa, que está contigo. En el caso cuando juegas como local, están directamente en la cancha ahí, pegadito a ti, apoyando. Es un evento totalmente diferente, es en equipo y bueno, realmente yo lo disfruto mucho.